¡Bienvenidos a un nuevo video informativo del nuevo juego de Paradox! Que es este Vampire de máscara de Bloodlines 2 Que lo vamos a llamar de ahora en adelante simplemente Bloodlines 2 Porque me parece horriblemente una mala elección comercial por un nombre tan largo Son como 5 palabras literalmente Y bueno, gracias a Dios ya hemos visto por ejemplo aquí en la Keynote Como al juego lo llaman directamente Bloodlines 2 Lo cual es bienvenido En fin, ¿qué es Bloodlines 2? En primer lugar os quiero pedir disculpas a todos Porque puse ayer por la tarde que la conferencia de presentación del nuevo juego de Paradox Iba a ser a las 8 y media de la tarde Finalmente era a las 8 y media de la hora del pacífico Por lo tanto fue rollo a las 5 o a las 6 de la mañana Aquí en España O sea que nos hemos despertado todos ya con el anuncio ¿Vale? Y muchos diciendo que esto es una decepción para ellos Porque esperaban un juego pero una estrategia Yo avisé por activa y por pasiva de que no iba a ser el Victoria 3 De que esto iba a ser otro tipo de juego Seguramente iba a ser el Vampire Ya lo sabíamos desde hace tiempo Por toda la campaña que hicieron con Tender Etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso Obviamente por los fans de estrategia Pues ya quizás estaréis descontentos Pero deciros que a nivel de RPG A nivel de juego per se Tiene muy muy buena pinta ¿Vale? No hemos visto todavía gameplay No hemos visto nada sólido Salvo unas imágenes Que nos enseñan un poco el aspecto gráfico del juego Que pinta realmente bien Pero bueno, vamos a hablar un poco Ahora de lo que promete el juego De lo que puede ser De lo que nos han dicho de momento De lo que sabemos Aunque obviamente sabemos la manera de funcionar de Paradox Y seguramente tengamos a lo largo del año Una serie de diarios de desarrollo Que nos vayan hablando del juego en mayor profundidad ¿Vale? Porque se lanza a principios del año que viene 2020 Para PC Para consola Es decir, Play 4 Y Xbox One ¿Vale? De Stadia no han dicho nada Pero bueno En cualquier caso Deciros que Los fans de Vampire En cualquier caso Estarán de enhorabuena Porque la verdad es que El producto Pinta muy muy bien Y a mi particularmente Como jugador de rol Y de RPG Me gusta mucho La gran promesa del juego Es que la historia Va a cambiar totalmente En función de tus acciones Y diréis ¿Esto es lo que promete cada RPG? Es cierto Pero esperemos que este Lo haga de verdad ¿No? Nos han dicho que La cantidad de texto escrito Y de opciones Es realmente masiva Hay un montón de opciones para el jugador Para los que no sepan Los que es Vampire Por cierto Que tendría que empezar un poco por el principio Es un juego de rol Al más puro estilo clásico Es decir Quizá un poco duro ¿Vale? No son tanto las cosas sobre raíles Sino que te tienes que crear Un personaje con sus atributos Que van a poder influir sobre el mundo Es decir Yo que sé Si te subes informática Podrás tener cierto control Sobre ordenadores Y avanzar En ese aspecto Es decir Que es muy probable Que hagas partidas distintas Según el personaje Que es Según como te crees El personaje Pues al estilo Los Fallout más clásicos ¿No? Los modernos no Porque son un poco Una puta mierda Pero yo que sé Dragon Age Origins En cierto sentido También Es una barbaridad De juego En ese aspecto Y esperemos Que tiren un poquito Por ahí ¿Vale? ¿Qué pasa con esta saga? Esta saga tuvo Un juego lanzado En 2004 El primer Vampire De Masquerade Que se lanzó El mismo día Que Half-Life 2 Chicos O sea Que coincidió Con quizá Uno de los juegos más potentes Bueno Seguramente El juego más potente De ese año No he mirado Que más juegos salieron Pero probablemente El que más Y han dicho Que esperan No volver a competir Cuando se lance Este juego Con un nuevo juego De Valve ¿No? En plan Lo han dicho de coña Porque Valve Hace que no lanza juegos Quiere decir Salvando el autochess Y cosas del Counter Strike Etcétera Valve ya no lanza juegos Entonces Eso que esperan No competir Ya a la hora De lanzar el juego Con Valve Era un poco La coña que hacían Y bueno Los responsables Del estudio Se llaman Hardline Studio O algo así Es un estudio De Seattle De Seattle Como narices se diga Y la historia de cuentas Es bastante interesante Porque dicen Que en el momento En el que Vieron la noticia De que Paradox Había comprado La franquicia De Vampire Y habían comprado El IP De World of Darkness Que supongo Que es donde Se ambienta Todo esto Llegó un tío Y dijo Tenemos que hablar Ya con Paradox Decirle que da igual Lo que hayan pensado Hacer con la franquicia Que queremos Hacer nosotros Ese juego ¿Vale? O sea que es gente Que estaba muy emocionada Con el proyecto Que le tenían muchas ganas Y ya trabajando Desde que Paradox Compró la franquicia Ya hace varios años ¿Vale? Así que realmente Ya me da Sinceramente Es un tipo de juego Que el aspecto gráfico Me da igual Y pinta muy bien Pero es un tipo de juego En el que yo lo que quiero Es que sea Muy, 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 muy Muy Árbol ¿No? Es decir Que tengan un montón De ramas Por las que tirar Y ofrezcan Diferentes resultados Dicen eso Que se va a adaptar A como sea El jugador Etcétera Pero lo que os quería decir Del estudio Es importante Porque como sabéis Hace poco Paradox fundó Paradox Tectonic Y Paradox Fundó hace años Paradox Arctic Y bueno Que hay varios estudios Que he ido comprando Etcétera Pero no se sabía Nada De quien podía Estar haciendo Este Bloodlines Y al final Pues ha confirmado Que es ninguno De los estudios Que estábamos pensando Finalmente han sido Estos Hardline Que bueno Veremos que tal Lo hacen Han salido aquí Bueno esto no es Perdón Esto es la banda sonora Que estamos escuchando ahora Que es la del De más que era De uno Y bueno Ha salido por aquí El equipo A contar un poco Su proyecto Y la verdad Es que parecen Muy entusiasmados Ha vuelto Mucha gente De los que escribieron El primero Que dicen que a nivel De argumento Y a nivel de historia Es muy muy bueno Vale Han vuelto los escritores Y eso dicen que han Trabajado Una barbaridad Y que Paradox Ha metido un montón De pasta Y eso es bienvenido ¿Dudas que quedan? Pues me quedan Varias dudas Lo he preguntado Por Twitter Veremos si Si me lo responden Pero es que me ha llegado Una nota de prensa De Coach Media Hablando del juego Cuando el juego En teoría Lo distribuye Paradox Pero quizá Coach Media Lo distribuye en España Y eso significaría Que puede llegar De forma física Lo cual es una gran novedad Por parte de Paradox Quizá no me han respondido Ahora No, no me han respondido Pero bueno Se pregunta a Coach Media Si definitivamente Van a lanzar ellos El juego Pero bueno No me han respondido De momento Esperemos que lleguen De momento La nota de prensa Esta da a entender Que ellos van a lanzar El juego En España De hecho Bueno Dicen Hablan de De cuando Paradox Se anunció Que están adquiriendo La propiedad intelectual Del mundo De las tinieblas Inmediatamente Comencé a pensar En cómo sería Regresar a Vampire Y bueno La CEO de Paradox Ha dicho Todos entendimos Lo que podía significar Esta oportunidad Pero fue esencial Para nosotros Y para A HeartSuite Labs Se llama así La empresa Que cualquier secuela Se realice correctamente Así que están teniendo Mucho cuidado Así que nada Buena noticia Para los Los fans Del RPG En general Yo creo Creo que puede ser Uno de los títulos Más importantes De Del 2020 Al menos de principios Y más importante Incluso para Paradox Que es al final Abrirse un nuevo mercado Y Al haberlo anunciado En la GDC Pues de cara A un público amplio Vamos a ver el trailer Quizá no hay mucho más Que decir Me temo Podríamos leer un poco El post este De 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 la web oficial Que nos han dicho Que te tienes que convertir En el vampiro definitivo Que Por cierto Han hablado muy bien Del sistema de combate Y han dicho Que mola mucho Decían que era un poco Una mierda En el primer vampire Así que veremos que tal Dicen que Ah el juego se ambienta En Sheetal Vale Han movido la localización Han dicho que esto se debe A El argumento narrativo De que El estudio está en Sheetal Básicamente O sea Eso sin más Pues eso Va a ser en Sheetal Y veremos Como es el mundo De la oscuridad allí Únete en Alianzas complejas ¿No? Hay facciones Bueno en el 1 También la sabía También También os quiero decir Que es un estilo juego Muy Miento Es un mundillo Muy adulto ¿Vale? Hay drogas Hay mucho sexo Hay seducción Pero más serio ¿Vale? Que cualquier franquicia De Bioware ¿Vale? Que el sexo está como Es algo que tenemos que cumplir Y meterlo para todos los roles De género Etcétera Etcétera Y bueno Experimentar La historia ¿No? Que dicen que va a tener Es una continuación directa Del Bloodlines Primero Y que básicamente Va a continuar La historia Con los personajes Etcétera Y nada más Por último deciros Que está la web por aquí Por si queréis echar un vistazo A algunas imágenes Ya digo que pinta muy bien Habrá que ver Cómo se mueve definitivamente Seatels Hay características Que aún no se han mostrado Se iría revelando todo Con el tiempo Como siempre Y bueno Se puede reservar ya el juego Y me ha resultado curioso Que al menos Te permite reservarlo En cualquiera De las tiendas importantes Steam La tienda de Paradox GOG Y la Epic Games Store Yo personalmente Lo tendré en Steam Porque soy de esos Que piensan Que estoy un poco Hasta las narices De esta guerra de retailers Y que cuantas menos Plataformas tenga Mejor De hecho Mi idea es un poco No instalarme La Epic Games Store Hasta que sea Impepinable ¿Vale? No juego a ningún juego Que haya ahí de momento Aunque sí que es cierto Que me llama mucho la atención El The Other Worlds Pero para eso Me lo compró en ¿Cómo se llama? No lo puedo enseñar ahora Pero para eso Me lo compró en la Microsoft Store Que al fin y al cabo La tenemos todos Instalada de base En el ordenador Así que nada más chicos Espero que os sea de utilidad Este vídeo informativo Cualquier pregunta Prendmela en los comentarios A ver si os lo puedo resolver No lo sé hasta qué punto ¿Vale? Porque ya digo No hay excesivamente Mucha información Del juego Quizá Excarbando un poco más Se encuentre algo más Pero bueno Eso a que le interese Quizá especialmente Que se mire La nota de prensa Que han puesto En la web oficial Y bueno Que en general Yo creo que es Una buena noticia ¿Vale? Es decir Aunque a los fans De Estrategia Que sois La amplia mayoría Del canal El 25% Me atrevería a decir No os haya gustado Mucho este anuncio Recordaremos Que Paradox Es que hizo Una empresa más grande Y que podía pasar esto ¿No? Así que nada Nos vemos En el próximo Y esperemos que anuncie En Victoria 3 Por fin En noviembre En octubre Perdón Chao, chao